¿Qué es la electricidad? Y dos nombres, por la determinación de parámetros importantes de la física. Mencioné que Cavendish en el siglo XIX terminó la carga eléctrica, no, me equivoqué. Cavendish terminó la constante gravitacional y fue en el siglo XVIII. Fue Lord Henry Cavendish. Curiosamente nació poco después de que volvió Newton y finalmente logró determinar la constante universal gravitacional y gravitatoria. No, quien determinó la magnitud de la carga eléctrica fue Millikan. En el siglo XIX, del siglo XIX no me equivoqué, me equivoqué en nombre de la ciudadanía. Aunque Cavendish, que era británico, más que británico era Breton, quizá Normando, porque nació en Francia. El más grande conquistador británico fue un francés. Entonces, ¿cómo se llama? Bien, vimos algunos aspectos de lo que es la electricidad y la definición más cercana a la realidad, y además más simple, es que es una fuerza. Ya vimos por qué es una fuerza, porque cambia las cosas en el universo. Provoca cambios en el universo, una fuerza, una fuerza muy curiosa. Se parece, vimos la forma matemática, se parece a la fuerza gravitatoria, pero se distingue en el sentido de que mientras la fuerza gravitatoria siempre es atractiva, la fuerza eléctrica puede ser atractiva, puede ser efusiva. Además, hay otro factor importante. La fuerza gravitatoria se manifiesta en masas grandes, depende de la masa, no así la electricidad o la fuerza eléctrica. Y además, la fuerza gravitatoria, aunque también es inversamente por señal al cuadrado de la distancia entre las masas, la distancia a la que todavía se manifiesta o provoca cambios, esa fuerza es muy grande. Digamos que podría ser de la escala humana a la escala del universo. Mientras que la fuerza eléctrica es extremadamente débil a distancias muy grandes. Simplemente vimos que el globo, al separar un poco, el globo al que ya habíamos cargado con la superficie estática, al separar un poco de la superficie a la cual estaba usado, ya no había, tenía la capacidad de mantenerse unir. Entonces, la fuerza eléctrica se manifiesta a distancias más pequeñas que la fuerza gravitatoria. Y cuando las masas son muy pequeñas, pues la fuerza gravitatoria sería mucho, muy pequeña. Y empieza a distancias pequeñas con masas pequeñas, con materia que tenga poca masa, pero que tenga esas propiedades eléctricas que le llamamos electricidad resinosa y electricidad vítrea, que ya sabemos que serían algo así como cosas positivas y cosas negativas. Si la masa es pequeña, pero tiene esas propiedades llamadas cargas, entonces la fuerza es muy grande. ¿Qué tan grande puede provocar, ya vimos, la unión de un globo más pequeña, pero que se mantenga unido a esta superficie contra la fuerza de la viedad? Si yo pongo el globo que tiene poca masa en la presencia de la Tierra, que tiene mucha masa, vimos que se atraen, el globo atrae a la Tierra y el globo es más notable la atracción del globo por la Tierra. Sin embargo, ¿qué tan grande es la fuerza eléctrica? Tan grande como para impedir que el globo gravite. Entonces, en masas pequeñas, a distancias muy pequeñas, y cuando se trae realmente en contacto, la masa del globo con la masa del pizarro, la fuerza es suficientemente grande para impedir que el globo gravitara. Eso nos habla de la magnitud de la fuerza eléctrica. Es que yo olvidé una sustancia que era importante. Pues no háganlo hoy si pueden, ni si no hagan el fin de semana, váyanse a pasear al parque, vayan con sus sobrinos, o con sus hermanitos, o con el hijo del vecino, porque se va a ver más natural que pidan a los que están ahí vendiendo pompas de jabón, y les dé una gotita de pompas, de pompas de jabón. Digo, ¿por qué no? También nosotros podemos comprar pompas de jabón. ¿Por qué las pompas de jabón, qué son? Son agua. Agua con... Con jabón, precisamente. Por cierto, se requiere una gran concentración de jabón, una gran cantidad de jabón mezclada con el agua, para que produzca... ¿qué se producen? Burbujas. Ya hemos visto burbujas. Pero, ¿qué es lo que vemos que sucede? ¿Qué son las burbujas? Es un líquido que se mantiene unido, incluso se mantiene, durante un buen tiempo, resistente a la atracción de la fuerza gravitatoria. Se la pasan flotando en el aire, porque el país es poca masa, poca agua, con poco jabón, y obedece en el principio de Arquímedes, sí, efectivamente, está flotando, navegando en el aire, porque su densidad, el volumen es grande, aunque sea chiquita, el volumen es proporcionalmente grande, respecto a la masa. Entonces, la densidad es muy pequeña. Por eso es que flota. Sin embargo, la fuerza gravitatoria termina haciéndolas que graviten. Pero, otra cosa notable es que ese líquido se mantiene en esa forma esférica. ¿Cuál es la fuerza que mantiene al agua con el jabón en esa forma esférica, incluso contra la misma fuerza gravitatoria? ¿Por qué? Yo tengo aquí agua, de hecho, la mantengo aquí porque está sostenida por la fuerza del recipiente que lo sostiene, que lo contiene. ¿Bien? Pero si retiro el material resistente que está abajo del agua, el agua empieza a gravitar. Entonces, también esa misma fuerza mantiene al agua en la pompa de jabón e incluso aquí, justo antes de que gravite, se forma una pequeña gota, bueno, esas son muchas, que tardan un tiempo en caer. Muchas veces hemos visto en las llaves de agua, en las llaves de agua, en las llaves no son de agua, las llaves pueden ser de bronce, de cobre, de hierro. Antiguamente eran llaves de madera, llaves a través de las cuales permitimos el paso del agua, hemos visto que ocasionalmente que queda una gota que no gravita. Se mantiene unida, colgada del borde de la boca de la llave electrónica. Quiere decir que hay una fuerza que evita que gravite. ¿Cuál será esa fuerza? ¿Cuál? Cohesión. ¿Y qué es? ¿Hay algo que sea responsable de esa cohesión? ¿Qué es la cohesión? Defina la cohesión. Cohesión. Esa cohesión. Primero, es como decir, esa es la fuerza que lo mantiene pegada a la boca de la llave. ¿Sí? O sea, estoy explicando algo con ese algo mismo. ¿Por qué la gota se queda pegada a la boca de la llave? Pues porque está pegada a la boca de la llave. Es una explicación que finalmente también es una explicación. No me dice cuál es la fuerza. Le pone un nombre. Cohesión. Esa fuerza esa fuerza es la que mantiene juntas a las partículas de agua junto a la partícula de metano. Y de hecho, junto a partículas de agua del resto de agua que está en este caso adentro del recipiente. ¿Sí? Están las gotas y justo antes de que caigan se mantienen. Incluso a veces, en este caso, por más que quiero que suceda eso o no suceda y sin embargo cuando me sirvo el café y que quiero que no se derrame, tomo la jarra, la volteo, tengo allí mi taza y veo que el café se regresa y voltea por atrás de la jarra del café. ¿Por qué? Y este vaso está portando mal y podría funcionar como mi jarra de café. ¿Por qué la costa del café se mantiene unida al vidrio y se regresa hasta que finalmente gravita? Debe haber una fuerza de adición que la mantenga hundida al vidrio. Vimos que cuando frotábamos una regla de plástico con lana se provocaba adhesión de papelitos a la regla. Vimos que si en lugar de la regla de plástico usábamos una, además fue esta lámpara que es de vidrio, esta sí es de vidrio, no es una lámpara de luz, nada para el vidrio. Al frotarla, no con la lana sino con la seda, había una atracción hacia el plástico, el plástico de globo, el ule de globo, mientras que la regla de plástico cuando la frotaba en la lana provocaba una repulsión al ule de globo. Entonces, el vidrio sí atraía al ule de globo, habría una adhesión ¿qué será entonces la causa? ¿cuál será la causa de la adhesión? Ya la tenemos, la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica finalmente es la responsable de la adhesión de las partículas de agua entre sí, de las partículas de agua al recipiente en el cual están, de las partículas de agua a la boca de la llave de la cual cuelga la gota y de las gotas de agua a la superficie de mi jarra de café. Es exactamente la misma fuerza. Lo que encontramos es que hasta ahorita podemos definir que hay dos grandes fuerzas en la naturaleza. La fuerza gravitatoria que ya hemos visto hablar de otro recurso y la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica. Para no perderme hoy traje mi brújula y es más para que no se maltrate la tengo en el mismo empate en el que la compré. Aún así funcionando y se protege más. No se maltrata, no le pasa nada, incluso si alguien la pisa pues tampoco se va. Si no pisa muy fuerte no creo que le pase nada. Una brújula, ¿qué es una brújula? Fue un invento chino, pero no reciente sino muy antiguo. Te veo que apunta hacia tiene dos puntas es una aguja una punta está pintada de negro la otra no. No sirve mucho que la ponga para que la vean ustedes porque entonces apunta para abajo. Y luego para qué se usa la brújula para saber dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Cómo la pintan en los libros? En los libros de primaria lo dibujan así. Norte, sur, este, este, ¿cómo se llama? O el otro, o este. Y ponen aquí a un niño así. Y dice este, oeste, norte, sur. Vamos a norte, para allá. Y uno le pregunta a un niño de seis años, primero en primaria, ¿qué es cuando ven esto? Y no está norte, allá. Y si le pongo la brújula así, pues van a decir, no, pues está para allá. Porque sí les dicen que las brújulas apuntan al norte, salvo la del capitán Jack Sparrow, que se apunta al tesoro. bien. Sin embargo, cuando acerco el borrador, la brújula se pone como loquita, empieza a apuntar hacia el borrador, la pongo que dé vueltas. ¿Por qué? Por ocioso. No digo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no hago por ocioso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Ok. ¿Por qué? Déjame otra pregunta ahí, volando en el aire. Bien. También vimos que la electricidad puede pasar de un lugar a otro. Y vimos que incluso a veces produce luz, produce ruiditos, produce lámparos, podríamos suponer que esa sería un movimiento de cosas con esas cargas que se mueven de un lugar a otro. Vimos que algunas, vamos, si yo froto el vidrio y froto el plástico, entonces se atrae. Si froto el plástico con otro plástico, se le pega. Si froto vidrio con otro vidrio, debería también haberle funciones. Quiere decir entonces que las cargas del vidrio, o las cargas del plástico son atraídas por el vidrio. brincan del plástico al vidrio. Las cargas resinosas, que son las del plástico, las cargas negativas, brincan hacia las cargas positivas o vidrias. ¿Qué es lo que vemos aquí? Unas lucecitas, no, con las cifras, se ve nada. Si lo veo aquí, hay lucecitas azules y las voy a que tallar ahora gris, entonces se pierde con el azul. Contra el verde se ve un poco mejor. Contra el blanco y la pantalla se ve mejor. ¿No? ¿Sale peor? No se quiere gustar. ¿Bien? Entonces, tengo una esfera de vidrio a la que llegan, ¿cómo sé que llegan? Porque si pongo aquí un dedo, así como puedo pegar el globo a mis cabellos, pues también, ¿qué pasa aquí? ¿Pasa algo de Dios que no puedo ver? No tengo ojos arriba. ¿No puede decir que sé? ¿No sé nada? Bueno, si se acerca el dedo y tú decís. El vidrio poderoso ha traído el gallo. Y noto además que se calienta. Es decir, hay algo que está saltando del centro de la esfera hacia el vidrio. y ya vi que las cargas vecinosas son atraídas por el vidrio. ¿Qué serán esas cosas que veo yo como como luces? Puedo concluir que es lo mismo. Serían cargas vecinosas, cargas negativas. Por cierto, este tipo de observaciones con este tipo de artilugios o dispositivos los desarrollaron durante el siglo XIX. Y solamente lo que hacían eran cilindros de vidrio parecidos a a este. Cilindros de vidrio le ponían un metal de un lado otro metal del otro y eso lo conectaban a una batería como la que hizo Bosa pero más más grande vamos a decir. Más grande. ¿Qué pasa si hago una batería más grande? ¿Qué pasó cuando juntamos una batería de estas con otra batería de estas? No hablamos de corriente todavía. Somos sinos. No hablamos corriente. Había una fuerza mayor con un voltaje mayor. Si yo pongo tres será mayor. Si hago una pila de pilas tendré un mayor potencial de fuerza eléctrica. Un mayor potencial eléctrico. Eso lo hacían en el siglo XIX y lo conectaban a tubos de vidrio sellados y veían que cuando era muy grande el potencial de fuerza eléctrica saltaban rayitos o rayos de un extremo al otro y no al revés dependiendo de en qué posición se ponía la pila respecto al tubo y siempre se veía que saltaban incluso hacia el vidrio a veces ponían no un tubo así sino que lo ponían en un tubo en forma como este mismo más que lo apuntaban de esta manera entonces salía el rayo hacia acá estos fueron a los que llamaban rayos católicos rayos católicos no porque fueran diferentes a los rayos protestantes o muslimales no dije católicos no católicos gracias 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 por ver el video.